La falsedad destroza, el cielo azul contempla La eternidad que vuela, y al cielo le canto Hoy yo me arrepiento Podrás crear un mejor futuro con tu fuerza Así que sigue luchando Lágrimas en las que suelo estar Mientras busco un milagro Digo adiós, mi camino empezaré No importa que perderé No olvidaré esa frustración Que hace mi corazón fuerte La falsedad destroza, el cielo azul contempla La eternidad que vuela, y al cielo le canto Hoy yo me arrepiento Podrás crear un futuro que sea brillante Mantén tu futuro Mantén tu futuro ¡Gracias! 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 ¡Gracias!